Mi cara de Margarita del Mazo y Cecilia Moreno Colección Miau de Cartón, Editorial Jaguar La cara que tengo yo parece una casita Los pelos de la cabeza parece que son las tejas Los ojos son dos ventanas que se abren cada mañana Las pestañas con muchas ganas suben y bajan como persianas La boca es una puerta que siempre tengo abierta Las orejas son los balcones por donde no entran los ladrones También tengo una nariz que es un timbre y hace ding-dong, ring Las manos son el bosque donde mi casa se esconde Cucú Si dejo entrar el sol aparezco yo atrás ¡Gracias! 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 ¡Gracias!